Que la diafanidad reina, por lo quiero el señor Babi Echeco. Perdona, Babi, ¿cómo estás? Bella tarde de martes. Nelson, buenas tardes, bella tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué alegría de compartir este momento contigo, Babi. Viste que ayer te di la lista de los periodistas del gobierno. Sí, sí. Bueno, hoy te voy a decir que nuestro compañero Morales Solá no es compañero del gobierno. Ahora tenemos los que no. Ya empezamos, ¿viste? Ay, qué barro. Que no me gusta esto que huele a podrido en Dinamarca. Sí, a mí tampoco, a mí tampoco. Ya cuando empiezan nombres propios. Vos sabés que hoy me mandaron la captura. Y ya cuando empieza, ¿viste? Además, ¿Miley cree que es joven? Cree que es un nene, sí. Pero entonces tenemos otro problema más, además. Que es el que, ¿cómo se llama? Tiene el síndrome de Peter Pan el presidente. Sí, claro, claro, claro. Y es muy probable. Sí, sí. No. Porque es un verdadero problema, ¿no? Hoy estuvimos hablando con Ignacio de esto, ¿no? Esta actitud de confrontación. E insisto, y esto de lo que está pasando con este enfrentamiento con el periodismo. Que es algo, que vos decís, miren, ya ocurrió y con esto ningún gobierno ganó nada. Digamos, porque si vos decís, bueno, mirá, me peleó con los periodistas, solucionó los problemas, bueno, peleate con cada uno de nosotros. Contá que Argentina esté mejor, ¿no es cierto? Pero no se arregla nada con eso. Mirá, yo no es como una amenaza, ni una extorsión, nada que ver porque nosotros no lo hacemos, nadie lo hace. Pero sí, como una sugerencia, con lo último que te podés pelear. Tenés que ser muy boludo para pelearte con el periodismo. ¿Sabés por qué? Sí. Porque, no porque te vayan a publicar algo en contra, sino porque van a decir la verdad. Sí, sí. Van a hablar de lo que pasa. Yo creo que, no sé por qué habré esta grieta, y además te digo, a mí me ofende, que soy un hombre de 71 años, esto de viejos meados, dinosaurios. Eso es horrible, horrible. Es una discriminación, ¿viste? Te digo, realmente, por eso te digo. Muy feo. Me parece horrible para un presidente, cada día me está gustando menos. Me parece que me está haciendo opositor. Hoy hablé con Macri, te voy a hacer una infidencia al aire que la guardé para vos. Hoy hablé con Macri, le digo, perdón. Leí el documento, ¿eh? ¿Eh? Leí el documento. No, sí, vos lo leíste, pero el presidente no. Sí, es verdad, es una cosa increíble. Bueno, entonces le digo, perdón, Mauricio, le digo, el pro al que yo voté en algún momento va a seguir acompañando a mi ley. Dice, mirá, nosotros lo vamos a apoyar, pero no estamos en la misma... No somos lo mismo. Somos un partido político que apoya al presidente, pero que no vendan que se juntaron, se fusionaron. Acá no nos fusionamos con nadie. Me digo, estamos... Es más, hay cosas que no nos gustan. Entonces creo que me da terror, más que nada porque están nosotros enfrente, de este presidente que está haciendo locuras en la cuerda floja. Sí, 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 sí. Además, en un contexto socioeconómico, el dólar aumenta, el riesgo país aumenta, que vos lo ves y decís, mirá, está pasando algo, porque vos decís, mirá, si esto pasa cuando todos estamos de maravillas, el presidente dice, bueno, me voy a entretener con algo, pero mirá cómo están las cosas, ¿no? Es decir, los problemas son esos, no enfrentarse con todo el mundo. Viste cuando venís por Libertador a la altura de Vicente López, un auto que va, otro que viene, las ventanillas se hablan. Sí. Y un muchacho baja el vidrio y me dice, yo tengo artículos de, te digo exactamente, grifería, todo eso, para baños. Dice, y los empresarios están haciendo lo imposible para hacerle la vida imposible a mi ley. Bien. Y eso me asusta, porque él era empresario. Porque, claro, la verdad, la empresa labura con la inflación, los empresarios, a ningún empresario le gusta no ganar el 25% sobre el producto. Claro. Pero acá no hay que discutir si le gusta o no le gusta, hay que discutir el daño que puede causar el herir a esta gente. Sí, claro. Innecesariamente, además. Innecesariamente. Y el daño le puede causar el ir al periodismo. Innecesariamente. Porque este hombre lo que no se da cuenta es que no van a salir Trebuch, Liliana y cosas de Calabrol, Johnny, no van a salir a defenderlos cuando el periodismo se siente ofendido. Es más, calculo que hay muchos que se vienen del lado de acá por una cuestión de profesión. No, pero es muy, te repito, es muy triste esto porque lo habíamos vivido con Cristina. La cantidad de arrepentidos. Y Cristina, ¿me dónde terminó? No le fue bien, porque si hubiéramos dicho, ella con el enfrentamiento que tuvo, además, si con eso solucionó los problemas que tenía su gobierno. No, la gente no es tonta. Entonces, ¿qué necesidad de hacer esto? Esta actitud del documento de Macri, de no leerlo, pero además de hacerlo público, porque vos decís, bueno, no lees, me callo la boca. Es una agresión innecesaria. Esto es lo patológico. Pero justo agrede al que lo va a tener que ayudar en el supuesto momento que tenga un problema. Así es. Ahora, vos sabés que anoche estábamos en 1.8 en Rating, y en el momento que yo hablé de esto, de mi la soberbia y esto, que hoy se viralizó, nos caímos a 0.9. Ah, sí, 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 pasa. Entonces, yo le pido a la gente que no se tape los oídos. Sí, sí, sí. Porque es una necedad total taparse los oídos para no escuchar el viento. Sí, sí. Así es. Porque, mirá, es muy importante esto que vos decís, porque lo que vos estás diciendo, si alguien cree que por no escucharte va a cambiar la realidad, no, no, la realidad va a seguir siendo la misma. Claro. Va a seguir siendo la que vos contás. Ojo con esto, eh. Tantos años venimos diciendo, va a pasar esto, pasa... Pasa, nadie nos dijo nunca que viene, ustedes lo dijeron, pero pasó. Uno es analista. Mira, por lo menos escuchen y vayan viendo. Por lo menos compren un matafuego. Sí, sí, sí. Es así. Y, mirá, pasó, nos pasó, porque vos también te lo has pasado, durante el gobierno de Macri, digamos, la segunda mitad del gobierno de Macri, con inflación alta y demás, mucha gente te lo ha pasado como me pasó a mí, que decía, bueno, no lo escucho más, porque no... Le digo, mire, no se preocupe, le digo, yo seguiré trabajando, vos vas a seguir trabajando, el problema no somos nosotros, es la realidad, la realidad no va a cambiar, escuchen o no escuchan nosotros. Ahora, tal vez, si no se escuchan, van a decir, ojo, mirá, está pasando esto, vamos a expresarnos y hacer conocer esto también para que el gobierno tome nota. Además, sería maravilloso que un día nos digan, se equivocaron, porque en estos casos... Sí, claro, pero por supuesto, ¿sabés qué alegría? Escuchame, ¿sabés qué alegría hubiera sido que cuando en el gobierno de Macri decíamos, miren que esto va mal, que hubiera ido bien, porque nos hubiera evitado el Kirchnerismo, ¿sabés con qué alegría hubiéramos dicho, mire, no se equivocamos? Realmente, ¿cómo acertó el gobierno de Macri? Tuvo cuatro años más de reelección y el país pudo tener otro rumbo, ¿no? Claro, pero esa es la costumbre de no escuchar el viento. Ahora parece que la están escuchando, pero bueno, yo no sé, te quería conversar con esto, porque hoy hablé a propósito, porque me entero, por las noticias, que el documento él no lo... Además, le dijo, no, todavía no le... Él tiene una cosa de soberbia. Ayer yo dije en el programa, el lugar más bajito del mundo, donde uno se cae y se mata de la soberbia. Sí, sí. Esa cuestión de decir, no, no te... no lo leí todavía, como decían... Y después tenés que ir a sentarte a decir, denme una mano para votar. Sí, totalmente. No lo entiendo, te repito. No lo critico, no lo entiendo. No, es inentendible. Y encima hacerlo saber. Porque vos decís, bueno, mire, me cayó la boca, así lo... No, 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 mira, no. Y no lo leí. Creo que... Al hombre, además, que trabajó, esto hay que reconocerlo a Macri, para que tenga los votos y pase la ley base, si no, la ley base no pasaba. No, y tondo, Macri. Yo creo que... Mirá, es mi visión, ¿eh? Está trabajando para la gilada que lo rodea. Sí. Cuando haces eso, te va mal. Y el problema es que nos va a ir mal a todos. Obvio, además, nos va a ir muy mal a nosotros, porque tenemos todavía el partido del gobierno que nos llevó a la quiebra, está vigente. Está, está, por supuesto. Estira está muy activa, absolutamente. Qué sé yo, sigamos analizando, pero le vamos a pedir al presidente y, por favor, deje al periodismo tranquilo, en paz. Sí, esos no son sus problemas, sus problemas pasan por otro lado. Eso no va a ser lo que va a determinar el éxito o el fracaso del gobierno. Ahora, vos fijate una cosa, vos fijate una cosa. A mí hubo dos gobiernos que me... Este no, aún, pero ya viene. Un gobierno que me censuró y siempre el tiro se escapa por la parte... Y fue el de De la Rúa que me prohibió en América. Sí, viste. Y me empezó así, con nombres y apellidos, porque me acuerdo que era Sushi y Champagne, no sé, los bobos estos. Sí, 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 sí. Y espero que los domingos, cuando se juntan a escuchar ópera, no anoten nombres de compañeros. Totalmente, de ninguno, ¿sí? Ojalá. Dios quiera. Un abrazo, Nelson. Esta historia ya la conocemos. Buen programa, como siempre, Babi, una bella tarde. Un saludo para vos y para todo el equipo. Chao, maestro querido. Chao, hasta mañana. Gracias por ver el video.